Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá y hoy te traigo un tutorial con todas las funcionalidades del mejor asistente de inteligencia artificial para móviles. Te estoy hablando de la nueva app de Gemini, que por cierto, desde hace unos días ya está también disponible en España. ¡Vamos a verlo! Para instalar la aplicación nos vamos a Play Store y buscamos Google Gemini. Y aquí tenemos el resultado, el primero, Google Gemini, que tiene que poner Google LLC. A mí me aparece aquí el botón de abrir porque ya la tengo instalada, pero a ti te aparecerá el botón de instalar. Puedes lanzar la app desde su icono en el escritorio o también haciendo clic en el botón lateral. Aquí lo tienes y como puedes observar aparecen tres iconos. Uno sería para escribir con teclado, otro sería para escribir por voz y el último, este de aquí, para hacer, captar una imagen. Vamos a hacer una llamada. Lanzamos el asistente. Llamar a Sofía Peque. Llamo a Sofía Peque. Y aquí tenemos la llamada. Para las siguientes acciones que vamos a realizar, es fundamental que te asegures que tienes Gemini en español. Para eso, abre la aplicación. Dale al icono de tu usuario. Le das a Ajustes. Idiomas. Y asegúrate que pone Español. Vamos a ver ahora la funcionalidad de captura de pantalla. Una funcionalidad súper interesante. Solo te aparece esta opción cuando no estás en el escritorio. Vamos a ver un ejemplo. Imaginar que recibimos esta imagen. Y quiero saber dónde está realizada. Lanzamos el asistente. Y ahora fíjate que en la parte superior aparece un botón que pone Añadir esta pantalla. Hacéis clic. Y se ha añadido esta imagen como una captura. ¿Qué es esto? ¿Y dónde está? La imagen muestra la estatua de la Virgen de la Paz, también conocida como Monumento a la Virgen de la Paz, ubicada en la ciudad de Trujillo, Venezuela. Es la escultura religiosa más alta de América y supera en altura a la Estatua de la Libertad en Nueva York o al Cristo Redentor. Bueno, cortamos y como veis nos da toda la descripción del monumento. Vamos a ver ahora un ejemplo de una consulta sobre una foto que hagamos con el móvil. Por ejemplo, imaginar que estamos en Francia, tenemos un menú de un restaurante y lo tenemos en francés y queremos verlo en español. Pues vamos a lanzar el asistente. Hacemos clic en el icono de la foto. Aquí tenemos el menú. Hacemos una foto. Le damos al micrófono. Traduce este texto al español. Traducción al español. Tostadas francesas con cebolla. Trozos de tostadas francesas cubiertas con cebolla caramelizada, tocino ahumado y queso gruyere derretido. 12 dólares. Souffles de queso. Al combinar los huevos con la leche caliente y al doblar las claras de huevo, obtendrás un souffle hermoso, esponjoso y ligero. Bueno. 15 dólares. Chus de mousse de salmón. Bueno. Cortamos. Y como veis aquí, lo tenéis tanto en voz como por texto, toda la traducción de la carta. Si te está gustando este vídeo, dame un buen like y suscríbete a mi canal de YouTube para ayudarme a que siga grabando vídeos sobre inteligencia artificial. Vamos ahora a crear un evento del calendario. Crear evento del calendario. ¿Cómo quieres que se llame el evento? Ir al dentista. Entendido. ¿Cuándo es el evento? El 21 de junio. Perfecto. ¿A qué hora es? A las 10. Vale. Ir al dentista mañana a las 10 de la mañana. ¿Quieres guardarlo? Sí. Ya lo he añadido. Perfecto. Ya lo tenemos añadido al calendario. Vamos ahora a pedirle que nos diga cuál es el último email que hemos recibido. El último correo electrónico que recibiste es de Cerdo Estratega y se titula Últimas horas para votar. Hazlo. Se envió ayer, 19 de junio de 2024, a las 7 y 18 de la tarde CEST. El correo electrónico es un recordatorio para votar por los mejores copywriters y vendedores del marketing digital en español. Las votaciones cierran hoy a las... Bueno, suficiente. Nos dice cuál es el último email y luego aquí nos da una lista con los últimos emails recibidos. Vamos ahora a enviar un WhatsApp. Quiero enviar un mensaje. ¿A quién quieres enviarle un mensaje? Sofía Peque. ¿Quieres usar SMS o WhatsApp? WhatsApp. Vale. ¿Cuál es el mensaje? Esta tarde vamos al cine. Aquí tienes el mensaje. Esta tarde vamos al cine. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Enviarlo. Envío el mensaje. Perfecto. Y ya tenemos el mensaje enviado. Vamos a ver ahora la conexión que tiene esta app con YouTube. ¿Cuál es el último vídeo de Joaquín Barberá Aledo? El último vídeo de Joaquín Barberá Aledo se titula Wow. Tutorial Luma y pruébalo ya gratis. Generador de vídeo con IA y fue publicado el 14 de junio de 2024. Puedes verlo aquí, enlace a YouTube. ¿Te gustaría ver más vídeos de este canal? Y como veis, me sale también aquí abajo, me sale información y luego aquí el enlace al vídeo. Dame una lista con los mejores vídeos de YouTube para aprender a usar ChatGPT. Aquí tienes algunos vídeos de YouTube para aprender a usar ChatGPT. Crea vídeos con ChatGPT en segundos. Sin editar, úsalos para YouTube o donde quieras. Tutorial IA por Salvaje. Bueno, cortamos el audio y aquí tenemos una lista de vídeos para aprender a utilizar ChatGPT. Búscame la canción La vida sigue igual de Julio Iglesias. Aquí tienes algunos vídeos de la canción La vida sigue igual de Julio Iglesias en YouTube. Julio Iglesias canta La vida sigue igual en la película del mismo nombre por Mel. Cortamos el audio y aquí tenemos varios vídeos de dicha canción de Julio Iglesias. Vamos a ver ahora la conexión de la app con Google Maps. Dame una lista de restaurantes chinos cercanos a mi ubicación y ordénalos según su valoración media en Google. He encontrado algunos restaurantes chinos cerca de ti, ordenados por su valoración media en Google. Restaurante chino Chen 4,4 estrellas. Restaurante chino Niao 4,3 estrellas. Casa CHNG 4 estrellas. J-A-R-D-I-N chino Alcantarilla 4,4 estrellas. Restaurante. Bueno, como veis nos da aquí una lista de restaurantes y luego aquí tenemos las ubicaciones de todos ellos en Google Maps. Dame tres posibles rutas para ir desde mi ubicación actual a la manga. He encontrado tres posibles rutas para ir desde tu ubicación actual a la manga en coche. La ruta más rápida dura 54 minutos y tiene una distancia de 49,4 millas. Vale, cortamos y vamos a abrir en Google Maps. Y aquí podéis ver las tres posibles rutas. Ahí tenemos una. Aquí otra. Y aquí la tercera ruta. También podemos crear alarmas y un temporizador. Por ejemplo, avísame dentro de diez minutos. De acuerdo, diez minutos. Desde ya. Programa una alarma para las cinco de la tarde. Listo. La alarma está programada para las cinco de la tarde. También podemos realizar algunas acciones directas con el móvil. Por ejemplo, enciende la linterna. De acuerdo, voy a activar la linterna. Vale, y ahora tendríamos aquí activada. Desactiva la linterna. Vale, voy a desactivar la linterna. Activa el bluetooth. Perfecto, voy a activar el bluetooth. Desactiva el bluetooth. Yo, desde luego, desde que tengo esta app de Gemini, cuando quiero realizar una consulta a una aplicación de inteligencia artificial desde mi móvil, pues en un primer momento siempre abro la primera, esta app de Gemini, porque es la que primero se ejecuta. Si abro copilot, tarda un poquito más en abrirse. Entonces, siempre consulto primero Gemini y después, si no me gusta la respuesta, pues ya abro otra inteligencia artificial. No sé qué te habrá parecido a ti esta app. Espero que te haya gustado. Pruébala, prueba todas estas funcionalidades y ya verás cómo, no todas, pero muchas de ellas las vas a usar de una manera continuada. Si te ha gustado el vídeo, dame un buen like y nos vemos en el siguiente. Oye, y suscríbete también a mi canal. Adiós.